Todo gobierno, todos los empresarios y la población en general, a fin de evitar desinformación y excesos de pesimismo que ciertos actores transmiten. El sector minero energético es el principal motor que ha impulsado nuestra economía en los últimos 25 años y lo seguirá impulsando. La mejor manera de defender a largo plazo nuestra economía, de los vaivenes de la economía mundial y de defender el empleo de los peruanos y peruanas es tener un plan de diversificación productiva.